¡Ay, ay, ay! ¡También! El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo en mi loco desvelo Le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aunque quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentre Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mi loco desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aunque quiero Será porque aunque quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Gracias por ver el video ¡Bonaítas! 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 ¡Colera! ¡Bonaítas! ¡Gracias! 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 Amiga, lo nuestro es algo más que una aventura Nació de una mirada con ternura Fue creciendo hasta este gran amor Amiga, yo sé que cuando falto tú me extrañas Te sueñas con vivir cada mañana Un gran amor, un dulce despertar Amiga, dejemos de portarnos como niños Tratando de ocultar nuestro cariño Gritemos la verdad de nuestro amor Amiga, seguir así ya no tiene sentido Fingiéndote la gente como niños Gritemos la verdad de nuestro amor Buritito Durango, compa Amiga, yo sé que cuando falto tú me extrañas Que sueñas con vivir cada mañana Un gran amor, un dulce despertar Amiga, dejemos de portarnos como niños Tratando de ocultar nuestro cariño Gritemos la verdad de nuestro cariño Gritemos la verdad de nuestro amor Amiga, seguir así ya no tiene sentido Fingiéndote la gente como amigos Gritemos la verdad de nuestro amor Así te quería Nada más por quererte De ti nada pedía Tan solo compasión Para mi corazón Que perdió la razón Por confiarte en su suerte Sabía que te arrepentirías Y a mí regresarías Como todas, mi amor Cuando sienten que ya están perdidas Y el vacío les causa un dolor Lo que yo Lo que yo Nunca vas a entender 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 ¡Gracias!